La selección de México se enfrentó a Uruguay en su segundo partido amistoso previo a la Copa América y el marcador terminó en una dura derrota por 0-4 para el tri. La escuadra de Jaime Lozano apostó por una mezcla de jugadores titulares y suplentes debido a que no pudo entrenar más tiempo con el once inicial habitual, ya que el viaje a Denver tuvo un retraso y eso cambió sus planes. Pero esto le costó muy caro, porque el cuadro de Marcelo Bielsa aprovechó que su rival estaba dormido desde el portero, Raúl Talarrangel, hasta la delantera tricolor. Y eso provocó que Darwin Núñez se destapara con tres goles y hubo uno más de Facundo Pellistri. Ni siquiera un remate al poste de Roberto Alvarado pudo cambiar el rumbo del juego y la paliza en Denver. La hinchada de México mostró su desesperación porque se escuchó el famoso grito prohibido y en redes sociales el fuera Jimmy se hizo tendencia, mientras que Uruguay siempre demostró que tenía todo bajo control en el Empower Field a Mile High. Intentaba Alvarado, terminó perdiendo, arriesga demasiado para Ojo, comete falta Alvarado en la desesperación, en 40 minutos será tiro libre para Uruguay. Un país con poquito más de tres millones de habitantes. Tres millones de habitantes. Y ve a los futbolistas que saca Uruguay constantemente. Porque incluso cuando Uruguay no ha andado bien como selección, siempre tiene futbolistas de manera individual destacados en equipos importantes. Tres millones de habitantes de Uruguay. Sí, hablar de la historia. Tres. Hablar de la historia. Hablar de la historia futbolista de Uruguay es realmente sumamente rico. Grandes futbolistas que han pasado en los mejores equipos del mundo. Inclusive en la época de las vacas flacas, los delanteros, aunque Martínez sigue totalmente perdido, ¿no? Con consecuencias de una selección que no hace el juego de la asociación. Se pierde muy fácil la pelota y ahí viene el club. Se pareció roto Uruguay. Las terminaron consiguiendo desde el fondo. Y ahora agárrate porque viene el tercero. Agárrate. Gol de Núñez. Una jugada que pareció Uruguay roto en el medio campo. La consigue desde el fondo Jiménez y arrancan 27 de hecho en Rúas con boleadoras incluidas. Y veámonos. O sea, con tercer tienes el futbol en tus manos. Betancourt pierde la pelota, ¿no? Pero se deja ir. Va de frente contra Echon Álvarez. Y pero atrás de Betancourt viene, puntualmente, Jiménez. Jiménez es el que arroba la pelota. Se encuentra Núñez, que está completamente libre. El pase inglés es un pase al pie que le tira a Araujo. Y sencillamente con el control orientado, ¿no? Ya queda completamente libre. Araujo pierde un tiempo dentro de la área porque aparte puede definir él. ¿No? Este control orientado es una delicia. Y en vez de decir a Rangel, no te voy a reventar, se la doy a este a Núñez. 3 por 0. Pítale ya árbitro, ¿no? Conseñamente probióticos como los lactobacinos que a Zayn Shirota pueden ayudar a mantener una microbiota intensidad saludable. Ya full 40 LTMK. Es muy bien. Tú haces 6 cambios de jalón o te van a llenar la canasta en el segundo tiempo, ¿eh? Y otra vez México tiene la pelota. Es un acuerdo que sí a favor de México. México tiene el control del balón, pero no hay, ¿no? La, 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 la fortaleza mental. No hay la claridad. No hay la solvencia técnica. No hay la exigencia de dar un buen paso en el compañero. Se pierde el balón nuevamente en el centro de la cancha. Y de ahí se deriva un contraataque espectacular. El amor es importante, entonces habrá que atender ciertas, ciertas cosas. No. O sea, la selección no es prioridad. No, no. No, no. ¿En qué época es cuando he dicho? ¿Pero qué se va justamente de esto que está desencacado? Se le ve en el cara a los anos y a los anos siempre le cuesta adecuar. Cuando el partido va caminando por la estrategia, él no tiene problema. Cuando tiene que adecuar lo que está sucediendo, que aquí su necatombe, eso le duele hasta la, hasta la médula. El problema es que no identificaras contra quién carajo ibas a jugar. Ese es el grandísimo tema. Si tú piensas que ibas a enfrentarte a Jamaica, ya a Honduras, ya a Trinidad de Tobago, y no identificaste que... Te descuidas tantito y estos te revientan la cara, te revientan por la mitad, ¿no? Y van tres goles y Kukan llegado cinco veces. Gracias. Se calentó el doctor. Y el que se está calentando es Uruguay. Y la van tocando, atención, que llega... ¡Pelistri! Se mete al área, sigue Pelistri, se llena de esta rama. Está el cuarto gol. Es el cuarto gol de Uruguay, lo metió Núñez. Esto es un desastre. Esto es una vergüenza, pero vergüenza, vergüenza de las grandes. Conte, si tienes el fútbol en tus manos, Uruguay le está dando un pasado al equipo de México. La selección de México tendrá una última oportunidad de mostrar otra cara ante Brasil el próximo sábado 8 de junio. En el Kyle Field en Texas, a las 20.30 ET, 18 y 30 Ciudad de México, este juego es el último antes del debut en Copa América del Tri. En tanto, Marcelo Bielsa estará tranquilo porque, aún y sin equipo completo, sus pupilos dejaron buenas sensaciones de cara a la competencia continental. Bueno, mis cracks, hasta aquí este video. Gracias y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!